El primer pescado que yo tomé en casa, porque mi padre era pescador, fue bonito. Y el bonito con salsa de tomate. Hoy voy a hacer una pequeña desviación para jugar con el paladar y con los gustos que tenemos y la forma que tenemos de comer el bonito aquí. Y vamos a presentarlo de diferente manera. Para eso necesitamos muy pocos ingredientes y estamos en cocina de verano. Y en cocina de verano tiene que ser una cocina mucho más ligera, con verduras, y sobre todo cuando lo combinamos con una proteína como es el bonito. En este caso, ya veis, esta parte del bonito es la parte de aquí arriba, esta parte de aquí arriba, que es donde tiene al lado de la cabeza, un poquito más abajo, aquí ya viene ya la hijada por una parte y la vendresca por otra parte. Entonces, esta parte es más sabrosa que la parte de la cola, que es donde tiene el músculo, el bonito, y ahí tiene más tendones porque tiene que hacer mucho más trabajo para avanzar. Bueno, hemos escogido esto, no tenía ningún problema de conseguirlo por una parte. Y por otra parte le vamos a dar al bonito color. Y el color, en nuestra forma de comer el bonito, lo tenemos en el pimiento y en el tomate. Vamos a combinar tres pimientos diferentes con este tomate, que vamos a hacerlo con casé, que serían trozos grandes de tomate de la pulpa rehogados en aceite. Y vamos a ponerlo en marcha aquí, el aceite. Y vamos a empezar. Esto es un plato que perfectamente lo podéis tener medio preparado y luego finalizar con el bonito. Porque muchas veces, pues resulta que en el verano tienes que irte a la playa, hay que aligerarse de ropa, hay que tomar el sol y no te quieres complicarte. Bueno, pues yo te voy a dar dos opciones para que puedas hacer de dos formas diferentes. Una que puede ser más vía para los chavales, como si fueran unos escalopes de bonito. Y otra, para la gente adulta, los que aprecien tomar el bonito en su punto. Porque si el bonito te pasas de cocción, se queda un poquito seco. Pero eso a gusto de cada uno. Bueno, esto está en marcha. Un poquito de cebolleta, así cortadita. Una vez estábamos en una concentración de esas de cocineros. Y concretamente, estábamos en Marbella. Y yo tenía un restaurante en Madrid, El Amparo. Y trabajábamos muchísimo. De año 79, 80, 81, había que reservar la mesa con 20-25 días de antelación. Y eso en Madrid era una cosa sorprendente. Pues dábamos 60-70 al mediodía. Y nos enteramos que había una concentración de gourmet, de la revista gourmet que organizaba en Marbella. Y mi socio y yo, que estábamos un poco asfixiados de tanto trabajar, dijimos, vamos a hacer una salida. Ya estaba ya el equipo organizado, muy importante. Toda la plantilla. Ya llevábamos tres, cuatro meses de rodaje. ¿Nos hacemos la escapada? Sí, venga, nos vamos a escapada. Y llegamos a Marbella. Pues bueno, pues imaginaos, estaba la flor y nata. Pues la crítica, los cocineros, los inquietos, los gastronómicos, la gente, hay también clientes que muchas veces tienes la suerte de aprender de ellos. ¿Por qué? Porque hay clientes que viajan muchísimo y van a muchos restaurantes. Y tienen un lenguaje y un gusto desarrollado y saben explicarte y apreciar lo que están haciendo los otros. Saben diferenciarlo con lo que estás haciendo tú. Entonces esa transmisión de ideas es muy importante para un cocinero. Decirir nuevas informaciones porque la cabeza, si estás quieto, pues tienes el entorno de lo que tienes. Y las ideas tienen que venir. A no ser que tengas mucho talento y mucha cabeza, como tengo yo, pues no desarrollas las ideas. Y allí, pues había dos hermanos que escribían en la revista, en el país, y escribían en el Club de Gourmet, eran los críticos astronómicos que iban por los restaurantes y opinaban. No es que puntuaran, que eso es otro tema también bastante delicado dentro de nuestra profesión. Sobre todo el tema de valorarte tus especialidades. ¿Qué es lo que haces bien? ¿En qué te diferencias de otros cocineros o otros restaurantes? Porque dentro de un restaurante hay toda una filosofía del que está en la cabeza del restaurante. Y lo curioso es que allí me pasaron dos cosas que un poco me han marcado, ¿no? Lo que es la creatividad que hay dentro de uno mismo. Y uno es, pues que se organizó allí, poner una lista, por ejemplo, de ingredientes. Y entonces uno de los críticos puso allí productos, pero mezclados, tomate, pimiento, carne, setas, pollo, pan, pum, 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 pum. Y con todo aquello tenías que, utilizando todos los ingredientes, tenías que realizar dos platos. Bueno, pues imaginaros que había una lista, pues unos 30, 35 notas musicales, porque al final los productos son como notas musicales que tú tienes que saberlos interpretar. Y bueno, a mí me pilló curioso y dije, esto puede ser interesante. Bueno, había gente que lógicamente pasaba del tema. Y yo le puse ganas y dije yo, esto, pim, 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 pim. Bien, el papel nos daban antes de empezar la cena de gala, mientras íbamos comiendo el penú degustación, pues yo iba cambiando y decía, esto con esto puede ser, y esto con esto lo mezclo, puede ser. Y esto con esto, me sobra este ingrediente y tal. Y este ingrediente combina mal con esto. Bueno, pues a ver, voy a cambiar el plato, lo voy a hacer de diferente manera. Y claro, de esas cosas que casi ni estaba en la conversación de la mesa, que éramos unos 10 o así. Bueno, al final, pues tampoco se presentaron muchos. Porque, entre otras cosas, esos momentos son momentos de placer, porque la tensión y la preocupación la has dejado en casa en el restaurante y allí vas un poco a encontrarte con los amigos, con los compañeros de trabajo y a disfrutar un poquito de la vida. Bueno, yo tendría 29 años, así. Pues llegó el momento cumbre y yo decía, va, esa pequeña, ese pequeño complejo que se te queda de pequeño, de que te iba, seguro que no. Seguro que hay otro que es mejor que tú y que lo ha hecho mejor que tú. Bueno, pero es así. Yo decía, pero por otra parte, aquí ha venido la gente con la guardia baja, ¿entiendes? Y yo iba enchufado. Y gané. Y el premio, tontamente, era ir a todos los restaurantes de todos los cocineros que estábamos allí. Y eran unos 60, 70. Y todavía, como me considero joven, pues he dejado un poquito esa asignatura pendiente para irlas desarrollando. Un poquito, ¿no? No quiero que me llegue el momento del régimen, para eso me cuido un poquito. Pero, cuando me ven, me dicen, ¡eh! Que tienes pendiente, que no has venido todavía a nuestro restaurante. Y digo, no te preocupes. Ahora viajaré con la autocaravana y le sorprenderé. Bueno, el tomate cortarlo en tiritas, que se sienta el tomate en la boca. Y eso se llama el tomate concasé, troceado así. Escaldado. Podéis pelarlo. Si tenéis ese espíritu de cirujano, puntilla que corte bien y cortarlo. Pelarlo bien. Y después, lo que estoy haciendo yo, ¿eh? Que se sienta el tomate. Ya veis cómo va la cebolla. Y tengo aquí marmitas y sartenes como para ir de batería de un conjunto. O sea que, hay pocos ingredientes aquí, pero hay mucho que hacer. ¿Eh? Ahí. Ya veis cómo va cogiendo el tomate el color que quiero. Y después, cuando el tomate se deshidrate un poquito, pues se va a quedar esto en la mitad de la mitad. Pero no quiero que se haga puré. Entonces, para que no se haga puré, es conveniente hacerlo en un sitio abierto. Es diferente hacerlo en un cazo, aquí, que esté amontonado uno encima del otro, hacerlo en una sartén donde yo lo pueda mover y donde el aceite haga su función. un poquito de azúcar y le vamos a aromatizar con un poquito de albahaca. Esta hierba aromática que tanto utilizan los italianos en las pizzas, en las pastas, en la bechamel. ¿Veis? Aquí el detalle es que el agua del tomate no le gane al tomate, sino que sea el aceite por medio del calor el que vaya dominando la situación. Para eso hay que estar encima. Y aquí vamos a poner un poquito más de aceite. Le vamos a calentar. ¿Veis? Ese clic, 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 clic. Es que el tomate, el contacto con el aceite, ahí tiene una pelea. No sé si es romance, pero que están peleando lo tengo claro. Bien. Y aquí vamos a hacer... ¡Qué bonito color, eh! ¿Veis? Ese rojo con carácter. Un poquito de verde. Esto me viene a la mente. Esa frase que dice que no comemos por la boca, comemos primero por los ojos. Porque los ojos son los primeros que nos dan el permiso para que la boca se incite para poder probar el plato. que hay que estar atento porque si no se te puede poner la cebolla un punto que ya no es el color que deseas. Ahí. Bueno, y como vamos a hacer tres bonitos diferentes, pues es el momento de ponerlo el que más tiempo requiere. ¿Veis? Así. Como no quiero que se deshaga el tomate, pues este es el momento de ponerlo a punto y lo retiramos del fuego. Eso ya lo tenemos. Ahora, aquí, un poquito de aceite. y este lomo tan bonito y hermoso, lo cogemos, lo ponemos aquí y le vamos a quitar esta parte de la carne que es magra, pero tiene su punto de amargor y estéticamente tampoco es bonita. Entonces, esta la retiramos ahí. Esto va pegado ahí sería parte del músculo que va pegado a la espina dorsal y esta la retiramos. Así. ¿Veis? Esto de fuera. Ya veis, el mismo color lo dice. Así se parece a la carne. Nota que el pimiento tiene agua, ¿eh? Bien. Llegado ese momento, le cogemos y partimos este lomo así. Bien. Una vez que lo hemos partido, el aceite tiene que estar a una temperatura bonita, lo vamos a hacer de diferente manera para presentarlo como si fuera un roast beef, lo que es el lomo, pero vamos a hacerlo con el bonito. Entonces, lo colocamos aquí y ese es la temperatura que tiene que hacerse porque no quiero que se dore mucho y quiero que el calor por medio de las láminas vaya introduciéndose dentro del bonito. Pero al mismo tiempo, tengo esta altura. Eso es un tipo de sartén wok que me facilita no a taparlo porque si tapo, ¿qué se va a generar? Se va a generar vapor y entonces el bonito se me va a secar. Yo quiero que respire, pero que hay una parte de calor que se quede ahí. Y para eso, de vez en cuando lo suelo utilizar para jugar al ping-pong, pero bueno, va perfecto para ponerlo ahí y voy controlando el fuego, mirándolo de vez en cuando para que esté a punto y tocando porque en la cocina los cocineros hay que tener las manos limpias pero tocar para tener el tacto de cómo está el producto. Si está duro es que está hecho y si está poco hecho está blandito porque quiere decir que todavía hay mucha humedad dentro del producto. Bueno, esto ya veis cómo va. Un poquito más y estará a punto. Poco a poco el fuego y el tiempo hace su función. ¿Veis? Aquí ya empieza a abrirse y eso quiere decir que ya está casi a punto. Depende del punto de cocción que queréis poco a poco se está calentando. La temperatura no deja que se hidrate entonces si fueran los trozos más pequeñitos se queda más pequeñito. Así aguanta mejor. Por otra parte tenemos aquí la piperrada. ¿Veis? Brillante. Hechos. ¿Veis? Caen como los espaguetis cuando están cocidos. Perfecto. Esto lo ponemos ahora ahí. Y vamos a poner esta sartén aquí con un poquito de aceite. ¿Veis el ruido? Cric, clic, 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 clic. El huevo aquí. Y lo batimos. Cuando estuve en la queitio me pusieron un mote. Estaban entre la cuadrilla aquí hablando y decían ¿qué mote le ponemos a este? ¿Qué mote? Y tal. Y luego son ocurrentes. Y me pusieron faneca. pescadito delicado, blanco, frito, de la costa para pescado de comerte en el día porque a él si no le quitas la tripa se estropea enseguida. Faneca. Y le dije ¿puedo pequeña una rectificación? ¿Qué? Oye, no sé, me gusta más fanequita. Y me dijo bueno, me dieron la bendición apostólica fanequitas te vamos a llamar. Y cuando estuve en Marbella con la historia de antes pues allí también había un ambiente en el cual la creatividad surgía a raudales y el hermano de Eugenio Domingo Xavier Domingo estábamos ya pendientes para la cena de gala y aparezco yo con Carlos Argueñano vestido yo de terciopelo negro que me parecía a Jack Brel no me quite pa y Argueñano iba con un traje gris oscuro marengo con chaleco nos mirábamos los dos y nos entraba la risa porque parece que vamos de disfrazados y salta Eugenio Domingo que estaba en la esquina de la barra nos ve y dice hombre pero mirad quién está ahí pero si es el bonito del norte yo miraba no no si eres tú el bonito del norte entonces ese mote se me ha quedado un poquito entre los cocineros ahora ya parezco más más que bonito un atún grande para que veáis las cosas que pasan en la vida bien esto ya está a punto pescado azul en su punto de cocción y aquí veis que esto ya se está poniendo a punto entonces cogemos los escalopes de bonito y los pasamos por huevo por pan rallado que no os aconsejo si queréis para engañar un poquito al personal tal pero así al bardaus es un plato más de verano le vamos a dar un poquito más de fuego así y no hay que freírlo simplemente que la película que le hace al bonito el huevo le proteja y que quede el bonito jugoso eso es lo que quiero que quede jugoso así cuatro y tres siete han salido qué casualidad y quería seis el director pero han salido siete la rebeldía está muy presente señor director un poquito por este lado bueno este platito lo vamos a poner aquí le damos la vuelta y así queda brillante brillante el huevito sin darle color veis así esto imaginaos un bocadillo le metes al chaval un bocadillo con un poquito de mayonesa y unas hojitas de lechuga que te voy a decir fantástico comida de verano fresco fresco natural hecho y esto ya le voy a bajar el fuego y aquí el punto de cocción el que cada uno quiera le vas tocando le abres un poquito así y veis como está yo para mí está ideal que queréis un poco más pues un poco más otra forma de terminarlo de hacer es colocar uno encima de otro y el calor que tiene cada uno va perfecto para la terminación ¿veis? colocarlo así un día me contaron una historia de cómo se hace la mejor chuleta y me llamó la atención ¿y cómo se hace la mejor chuleta? pues bueno la mejor chuleta se hace con tres chuletas pones una chuleta por arriba otra chuleta por abajo y la que te tienes que comerte es la del medio y la de las esquinas pues te puedes imaginar que las esquinas para cuando el calor entre en la chuleta del medio la de las esquinas cómo tienen que estar bueno pues eso me parece ya un poquito el colmo de sacar la punta lápiz porque eso de desperdiciar tanto pues no tiene sentido a pesar de que yo creo que eso no lo hacía ni la ni la gran cocina francesa ni la gran burguesía ¿no? ese ese punto de derroche bien esto ahora lo vamos a dejar ahí y lo de siempre comida caliente plato caliente mientras se termina de hacer vamos a poner en este le ponemos el tomate aquí y le hacemos es lenguaje de cocina es una cama una cama de bonito ahí así y en este le podemos poner de diferente manera el tomate así y ahora le retiramos la corona al bonito y hacemos un tipo de escultura aquí plus esto sería un poco la base de la columna y lo presentamos de diferente manera estos vamos a ver cómo están veis ese puntito ahí perfecto lo retiramos ahí que no haya rebordes de huevo porque la estética es muy importante ahora lo ponemos aquí y vamos dándole forma escalonada todas en la misma dirección así para que veis de un trocito lo que cunde este es el bocado del cocinero así y este así nos juntamos un poquito el séptimo tenía su motivo de ser y finalmente mezclamos bien que esté brillante y colocamos encima del taco la piperrada y en este caso a los chavales si no les gusta pues pues nada pero seguro que a alguien le va a gustar este plato ahí que se vaya como cayéndose un poquito por ahí estamos en verano a disfrutar del aire libre y cocina sencilla con color y saludable y un poquito de vino blanco porque no el chacolí ideal es un poquito de vino un poquito de vino un poquito de vino y brin y y y ¡Gracias!